¿Cómo se va para el infierno? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de ZDR Custom. El día de hoy ya estamos en Semana Santa. Venimos aquí al taller a grabar el video del review de esta Suzuki GN 125. Bueno, pues comenzamos el video dándole las gracias por suscribirse, por comentar el video y por formar parte de la comunidad aquí en ZDR Custom. Y bueno, pues como les decía, el taller ahorita está solo, ya no hay nadie trabajando, me vine aquí con mi familia a grabar el video. Y pues bueno, tengo también algunas otras velleras acá atrás para que estén pendientes de los próximos reviews que se vienen, que van a estar bastante interesantes. La Screamer que le vamos a partir todo el queso y la XT350 muy chida también. Y como les decía, aquí tengo esta Suzuki GN 125. Este es año 2007 y se va a ir, bueno, viene de la Ciudad de México y se va a ir directo a Playa del Carmen. Llegó stock original, ya tenía un rato sin funcionar, que también fue algunos detalles que le hicimos. Pero estructural y estéticamente, pues la moto está en muy buenas condiciones. Y de hecho fue básicamente en lo que trabajamos, en los temas estéticos de la motocicleta. Y pues bueno, como ya saben, comenzando de atrás hacia adelante. Aquí tengo este chasis ya recortado. Tenemos un loop instalado, como pueden ver, quedó muy bien en la instalación. Buscamos, como les digo, siempre dejarla muy limpia, que no se vean detalles. Y adicional, pues tenemos también el salpicadero cortito de lámina. Y este stock clásico que se ve muy chido, ¿no? Pues ya saben que este salpicadero, pues realmente está de pura vista. Como nota y consejo, pues para que un salpicadero sea 100% funcional, tiene que continuar esta línea, ¿no? Entonces si el salpicadero cubre esta línea vertical, pues sí te cubre, ¿no? Y pues este nos debe como una cuarta de cobertura, pero se ve muy chido, ¿no? Aquí tenemos un asiento biplaza con diseño de gajos, perdón. Y combinando un vinil negro y café, también muy chido, personalizado y entallado con el tanque, ¿no? Esto es muy importante para darle continuidad al tanque de asiento y pues que su moto se vea chida, ¿no? Se vea como si fuera una moto, ¿no? También tenemos estas bolsitas, estas alforjas laterales disponibles en la tienda en línea de ZR Custom. También muy chidas y super funcionales, cubriendo batería y el filtro de aire. Tengo aquí estas direccionales también muy chidas, vamos a prenderlas. Estas direccionales de balas metálicas, que pues ya todo el mundo las conoce y las montamos en unas bases de acero para que quedaran en esta posición, ¿no? Que además que se ven muy chidas. Y adelante tenemos las bar, ya muy famosas y conocidas bar, ahí está el juego de direccionales. Y pues bueno, pintura general a todo, rines, motor, horquilla, chasis, barras, rin delantero, yugos, manijas, posapiés, palanca de freno y de cambios. Todo lo metimos pintura electrostática. También este escape megáfono, instalado en la curva ya con su cinta disipadora de calor. Y este escape no lleva soldadura, lleva abrazadera y el soporte que ya viene incluido, también disponible en la tienda de línea ZR Custom. Vamos a prenderla para que escuchen el escape. Que se oye bastante bien, un sonido clásico, no está aturdecedor, me pueden escuchar súper bien. Y pues les queda súper chido a estas motos, pues realmente lo hemos instalado en todas las cilindradas y quedan muy chidos. Y bueno, también el tanque pues quedó en su posición original. Le metimos un color grafito muy chido también, que pues le da como ese toque como entre clásico y moderno, ¿no? Este tiene ahí una combinación muy padre. Además también retrovisores Napoleón Redondos, también en la tienda de línea. Los puños de rombos y el manubrio estilo Scramble, ¿no? Que así lo bautizamos, también disponibles en la tienda de línea. El tacómetro digital, también disponible en la tienda de línea. El faro 5 ¾, la carcasa y el Daymaker de ojo de ángel o el aro de luz, también disponibles en la tienda de línea. Y este salpicadero muy cortito también, que estamos usando de recortados, para pues darle esta vista como pues clásica, ¿no? La verdad es que este salpicadero se ve muy retro y las varecitas que le fabricamos a medida para que calzara chido, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver también, estas increíbles llantas estilo retro, nuevecitas, también estrenando marca BT Ruber. Disponibles en la tienda de línea de ZDR Custom, que por ejemplo, esta traemos una 500 R16 y adelante traemos una 4.50 R16. Este es de otra marca, pero pues buscamos ahí hacerle la combinación en 16 y 18. Este, un detalle que siempre pasa con este tipo de llantas, es que se ven más altas las motos, ¿no? Entonces, para que lo consideren a la hora de cambiar sus neumáticos a unas llantas estilo retro. Y pues bueno, aquí está el review de la Suzuki GN, estilo Brad. Darles las gracias, recordarles que se suscriban al canal. Y esta semana que viene vamos a empezar a hacer más videos de instalaciones. Por ahí me pidieron el video de las tapas laterales, que lo vamos a hacer esta semana. Y pues bueno, tenemos muchísimos videos de tips y tutoriales para que realices tu motocicleta custom. Déjenos en los comentarios qué más les gustaría hacer que no hemos realizado para tomarlo en cuenta en los siguientes videos. Así que pues bueno, gracias por ver esta chulada, esta bonita Suzuki GN 125. A todos los que nos escriben desde Argentina, Perú, Estados Unidos, de Tailandia, de todos lados, saludos a todos. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Pau!